Este video fue realizado en colaboración con Ciudad de Bloques. Visita nuestro canal en YouTube para más información sobre los productos LEGO. ¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy... Jesus González. Y sean ustedes bienvenidos a este primer unboxing informativo. ¿Y por qué es un unboxing informativo? Bueno, porque a la par de que iré armando este batimóvil de la película de LEGO Batman, yo les iré dando algunos datos acerca de la cinta, del doblaje y mucho más. Así que aquí comenzamos. Y vamos a comenzar abriendo esta cajita, que por cierto tiene un diurex que a muchos coleccionistas nos molesta. Tenemos por aquí el manual. Una bolsita, otra bolsita y otra bolsita. Y una más. Listo. Ya no hay más en la caja de cereal. Primero vamos a armar el personaje de Batman. Batman. Algo curioso es que desde que vi la película, curiosamente como que decía, ay, como que Batman cuando tiene su... su máscara, le queda un poco arriba los ojos. Y sí, dicho y hecho. La figurita como que tiene los ojos ligeramente más arriba. Tiene doble ojos. Ahora sí que tiene cuatro ojos. Y aquí está Batman. LEGO tal vez muchos pensarán que es una empresa gringa o una empresa inglesa. Y la verdad es que no. LEGO es una empresa danesa. De Dinamarca, pues. Ustedes recordarán que Batman apareció desde la película de La Gran Aventura LEGO. Y debido a la buena respuesta que tuvo el personaje y al éxito que tiene a nivel comercial, pues LEGO decidió hacer una película en individual, un spin-off, de este personaje. La dirección de La Gran Aventura LEGO estuvo a cargo de Phil Lord y de Christopher Miller. Y ellos para LEGO Batman no regresan como directores, sino como productores. ¡Ay, creo que ya quedó! Y ahora vamos a armar a Batman. Digo, a Man-Bat. Cómo se quiebran el cabello, ¿verdad? Para inventar personas. Y por aquí tenemos unas axiles, la cabecichi, las orejichis. Y siguiendo con los datos ñoños, el director de esta película, Chris McKay, es nada más ni nada menos el mismo señor que se encargaba de la dirección de algunos episodios de Robot Chicken. Ustedes recordarán este programa, Pollo Robot. Pues Chris McKay dirigía justamente todos esos episodios. Y por eso de pronto LEGO Batman llega a tener ese tipo de humor. El reparto original está integrado por actores como Will Arnett, que ya también había interpretado a Batman en La Gran Aventura LEGO. También está Michael Cera como Robin. Está Zach Galifianakis como el Guasón. Rosario Dawson como Batgirl. Ralph Fiennes como Alfred. Pero, spoiler, pueden saltar este video unos 20 segundos porque si no han visto la película, este sí es un spoiler un tanto fuerte. El personaje de Voldemort que aparece en LEGO Batman no es interpretado en la versión original por Ralph Fiennes. Sin embargo, en la versión al español latino, José Luis Orozco, que interpretó a Voldemort en la saga de Harry Potter al español, pues aquí repite el papel de Voldemort, pero en una versión de LEGO. Y ya que estamos en materia de doblaje, les platico que esta película tuvo tres versiones al español latino. Una versión colombiana, que tal vez usted ya escuchó. Una versión neutra, que tiene un doblaje al español totalmente estándar, sin localismos. Y una versión mexicana, que justamente tiene palabras como ¡Es neta! Y las tres, señoras y señores, fueron grabadas en México. Y el director de doblaje de esta película es Héctor Emanuel Gómez Gil, que es el mismo director que se encargó del doblaje de La Gran Aventura LEGO. Solo que La Gran Aventura LEGO llegó con una versión al español latino. Neutra. Y ya. Algunos de los actores de doblaje que participaron en esta película retomaron a los personajes que ya han doblado en otras versiones de más películas o series de Batman. Ponemos sus lentes. Pepe Toño Macías interpretó a El Guasón en las películas de Christopher Nolan y en la película de Suizar Squad. Y aquí retomó su papel como El Guasón. Carla Falcón es la actriz que interpretó a Harley Quinn en la película de Suizar Squad. Y aquí retomó este personaje para LEGO Batman. Arturo Castañeda también interpretó a Barry Allen en la serie de Flash. Y aquí, cuando aparece Flash, también es Arturo Castañeda. ¡Yay! Y todavía más para atrás y siguiendo la línea de los Castañeda, pues Mario Castañeda regresó con el personaje de Láser Tijo, tal y como lo hizo con la versión de Jim Carrey. Y Blas García, que interpretó a Mr. Freeze en la versión de Arnold Schwarzenegger, pues también aquí retoma el personaje de Mr. Freeze. En ese sentido, pues es un doblaje muy complaciente para la gente que se ha familiarizado con las voces al español de estos personajes. Y al mismo tiempo, pues es un doblaje hecho por actores de doblaje. Es decir, no se utilizaron Star Talents o famosos, a excepción de la versión colombiana o la versión española. Y les digo un secreto, yo también salgo en la película. Muchas veces, los actores que doblan los trailers no son los mismos que terminan en el casting de la película. Entonces, en el caso de los avances de Lego Batman, el actor que interpretaba a Robin en los trailers era Bruno Coronel y en la película al final quedó Emi Treviño. Seguramente en la película ustedes escucharon bastante familiar la voz de computadora. Pues resulta que la voz de computadora es de la actriz y locutora Sony. Y Sony es la voz de nada más ni nada menos que... Esa vocecilla de Telcel de... Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó. Entonces, Sony está al servicio de Bruce Wayne y de Carlos Slim. Y el último dato chapoy que les quería dar acerca de esta franquicia es que como tal, La Gran Aventura Lego no tuvo una nominación a Mejor Película Animada en la entrega del Oscar. Sin embargo, pues se llevó el BAFTA Mejor Película de Animación, se llevó el Critic Choice Award y esperemos que el año que viene sí tomen en cuenta Lego Batman, la película. Señoras y señores, hemos terminado. Muy bien, damas y caballeros, pues hasta aquí el video de hoy. Yo los invito a que lo compartan y le den un bonito like. También los quiero invitar a que se suscriban a Ciudad de Bloques que está apareciendo aquí abajo. Porque ahí vamos a estar subiendo videos relacionados con todos los productos de Lego, con sets como estos, además de invitados especiales. No se olviden seguirme también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Damas y caballeros, yo soy Jesus González y ahí nos vidrios. Chao. ¿Qué tal, damas y caballeros? Soy Jesus González y sean ustedes bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la función exclusiva para todo el elenco de doblaje de Lego Batman.